O ya se olvidaron del feriado bancario, porque hay robos legales, pero inmorales, como el que hizo Lazo, como el que hizo el Banco de Guayaquil, cuando a ustedes les congelaron los depósitos. No les daban sacar su plata, no tenían para pagar la escuela a sus hijos, para ir al médico, y les daban un certificado de depósito, ¿se acuerdan? Ese certificado de depósito lo podían negociar. ¿Quiénes lo compraban? Los banqueros, lo compró el Banco de Guayaquil, Lazo, pero se los compraba el 40%. Si el certificado decía un millón de dólares, les pagaban solo 400 mil. Pero por decreto de Maguat, ese presidente neoliberal, demócrata cristiano y social cristiano también, Delfín, de Osvaldo Hurtado, de cuyo gobierno fue superministro Guillermo Lazo, por decreto de Maguat, la corporación financiera, escuchen bien, agárrense la silla, parece increíble, estaba obligada a comprar a los bancos el certificado de depósito, pero al 100%. Es decir, por ser intermediarios, los bancos, empezando por el Banco de Guayaquil, vean cuánto compró el Banco de Guayaquil, Guillermo Lazo, les compraba a ustedes, a los cuales les habían congelado los depósitos, en forma absolutamente ilegal, inconstitucional, inmoral, la mayor incautación de bienes privados de la historia de este país, un gobierno supuestamente neoliberal. Le congelan los depósitos, un millón de sucres, no les dejo sacar su plata, su plata, y le di un papelito, certificado de depósito, un millón de sucres. Necesito la plata para pagar la escuela de los hijos, para curarme, para ir al médico. Me lo compran a 400 mil sucres. Pero ese banquero va a la corporación financiera, a la banca pública, que por decreto presidencial está obligado a comprarle al banquero, ahí sí a un millón de sucres. Solo por esa intermediación, ese tipo ganó 600 mil sucres, y ese tipo era Guillermo Lazo, y el banco era Banco de Guayaquil. Revisen la historia. Eso es corrupción, compañeros. Así que no vamos a permitir que los corruptos de siempre, los sepultureros de este país, vengan a darnos clases en moral y buenas costumbres. Hemos tenido un caso de corrupción concreto, pero jamás será generalizado, es un caso aislado, jamás toleraremos la corrupción como sistema, como si se toleraba antes y hasta se legalizaba la corrupción, como el caso de los certificados de depósitos. Si quieren, revisen la historia, compatriotas. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael.